de la bienvenida que te hicieron. Sí, de hecho, acabé de llegar el miércoles. Sí, claro. Ay, estuve muy contenta. Vimos la bienvenida, mariachi y todo, claro. Esta me pongo, te lo juro, hasta nadie me dio una llora, por favor. Se le sale la lágrima. De verdad, fue tan emotivo, tan emocionante el ver ese recibimiento, tus lágrimas, cuando abrazaste a tu familia. Mira, y me sigue dando un escalofrío, es hermoso. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Sí, la verdad, yo ya quería regresarte. Estaba un muy buen tiempo fuera de casa, ya murió de ganas por ver a mi mamá. Llegué y vi a todos ahí, dije, wow, no me la esperaba. Qué padre. Y ya, y tomándome fotos y saludándome, y ya cuando vi que venía mi mamá, no aguanté y corrí a abrazarla. Qué padre. Es la mejor experiencia en tu vida ahorita. Sí, fue increíble. De verdad, muchísimas felicidades. Igual a tu compañero, qué pena, como comentan, haya no haber venido. Pero, cuéntanos, el instructor, ellos hicieron un gran trabajo, pero todo esto viene una parte de atrás, ¿no? Toda la preparación que realizaste para que ellos hayan tenido esta excelente experiencia. Platícanos. Sí, sin duda, ellos ya llevan con nosotros cinco años de preparación, los tomamos de que eran unos niños. Esto es un trabajo de años, no es una casualidad que se ha venido dando. Es un atleta, son atletas que han dado la cara por Oaxaca a nivel nacional, a la Olimpíada Nacional, que es el máximo evento deportivo que tenemos. Y son campeones nacionales, son ahorita multimedallistas de Olimpiada, cuatro veces campeona nacional de Olimpíada Nacional. Además, el año pasado se quedó en el Panamericano con la medalla de plata en Brasil. Y este año, repite el Panamericano con Cristian, dos oaxaqueños por primera vez, es histórico, un dato histórico, que dos oaxaqueños ganen un campeonato panamericano en luchas asociadas. Entonces, eso le dio el pase para poder participar en ese campeonato del mundo. Realmente, participar en el campeonato del mundo en lucha, siendo México un deporte que no es tan popular nuestro deporte, siendo México no figura dentro de las diez primeras potencias en lucha, en la lucha los soviéticos es el deporte popular. No hay, es ser un luchador, es como ser un futbolista profesional. Y realmente el nivel en los europeos está bastante complicado en luchas asociadas. Y pues esto que hizo ella es una hazaña, una historia en la lucha mexicana, no solo en Oaxaca. Es la primera mexicana que ganó una medalla de plata en un mundial en toda la historia de México. Eso merece un aplauso, mi favor, señoras y señores. ¡Qué padre, Ely! ¡Qué buena onda! No ha sido fácil, ¿no? A veces dice ella, no me la creo. Pues sí, para nosotros también es algo muy increíble, ¿no? Es un sueño de todo luchador llegar a un mundial y dar un resultado de esa magnitud. Entonces, pues ella se volvió ahorita la figura de México en la lucha y esperamos y confiamos en que ella pueda seguir aportando esos resultados con esa envergadura, ¿no? Realmente a ella le favorece mucho, que ella, lo comentábamos la vez pasada, ¿cuál es una de las cosas que ella, de las variables, dependiente de ese resultado, es el que ella pueda entrene con hombres, ¿no? Claro, sí. Entonces, las luchadoras de Oaxaca siempre tienen ese resultado por lo mismo. Aquí vemos algunas imágenes. A ver si nos puedes contar lo que estamos observando en los momentos. Sí, esa es la final con Japón. Al principio llevaba la ventaja con seis puntos a cero. La verdad, no sé qué pasó, me dio la vuelta y terminamos en el combate con 16 a 6. Esas son las imágenes. Sí que le íbamos a preguntar a Lely si nos podía comentar un poco de lo que fue el proceso en este campeonato mundial, porque, bueno, ¿fueron cuatro las peleas que tuviste antes de llegar a la final o fueron cuatro con la final? Fueron tres y la final. Octavos, cuartos, semifinal y final. Y ahí también tuviste algunas peleas muy complicadas. Por ahí estuvo una donde terminaste por un punto ganando. Sí, la primera fue con Kazajistán. A ella me entró y le controlé, la toqué de espaldas al minuto y tantos. La segunda fue con Rusia, me iba ganando 8-0. Cuando en el segundo tiempo me entré y le tiré un volteo y la toco de espaldas y ganó el combate. Le iba yo a decir, a ver, ¿cómo? Un deporte en acción, ¿no? Nadie, un deporte en acción. Híjole, cariño, me lo mire. Sí, estaría padrísimo. La verdad es que tienes que creértela. Es muy bonito que tengas esa actitud humilde, sencilla, pero tienes que creértela. Como dice aquí tu entrenador, todavía no te la crees, pero esto los convierte dos de los jóvenes pancrasistas más importantes de Oaxaca. ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad es que yo soy muy contenta porque en México en la lucha de los estados potencia son Jalisco, Nuevo León, Sonora. Y entonces, la de la selección, fuimos dos oaxaqueños de los 30, fuimos 17 al mundial y la única que gana medalla soy yo y es Oaxaca. Entonces, yo estoy súper feliz porque luego nos dicen, ay, los oaxacos y qué no sé qué. Y tú, ¿qué? Y tú, qué, 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 qué. No, como debe de ser. Sí, y ahorita yo digo, pues ahí está, los de Oaxaca sacamos. Como debe de ser, claro que sí, pues felicidades. Y eso, bueno, también habla del buen trabajo que se está realizando en lo que es las luchas asociadas aquí en Oaxaca. Arturo, hace un tiempo platicamos después de lo que fue la Olimpiada y decías, bueno, es que Oaxaca en luchas asociadas fue donde más se trajo medallas y donde más, bueno, se ha visto los resultados, ¿no? Sí, sin duda, la lucha ha tenido el beneficio de contar en la historia de la lucha oaxaqueña con entrenadores extranjeros, en este caso los cubanos, ¿no? En convenios de CONACA. Y entonces, desde el año 92, Oaxaca tiene cubanos y han formado una escuela muy buena en lucha. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que los mismos atletas empezaron a trabajar como entrenadores, empezamos a trabajar como entrenadores, ya con un buen nivel técnico táctico y una buena metodología. Entonces, ya suplimos a los entrenadores extranjeros y estamos dando un buen resultado, ¿no? Es que eso es lo que tiene que hacer, bueno, también la entidad oaxaqueña ya también tener sus propios entrenadores, no tener que depender de gente externa, que bueno, cuando quiera también se va y ahí tiene que trabajar. Pero mira, los resultados demuestran que en Oaxaca tenemos lo suficiente para que ya no traigan extranjeros. Pero oye, cuéntame, actualmente, ahorita donde ustedes entrenan, después de ver el logro de Cristian y de Arely, ¿ya se están inscribiendo más niñas a las luchas asociadas? Sí, y siento que hay mucha popularidad ahorita con nuestro resultado. Arely ha hecho muchas cosas por nuestro deporte y dentro de esto fomentarlo bastante con ese tremendo resultado, ¿no? Un subcampeón mundial no se da todos los días y sabemos que esto se va a repetir no sé cuántos años después, ¿no? Pero sí hay muchos más interesados papás. Porque las niñas a veces dicen, híjole, no, luchas asociadas, como que de repente prefieren, no sé, el ballet o gimnasia, ahora ya poco a poco se han ido integrando. Sí, regularmente sí, la verdad el porcentaje de niñas que tenemos es muy bajo a comparación de los hombres. La cultura, ¿no? Oaxaqueña que tenemos de muchas familias que todavía no tienen este conocimiento, ¿no? Del beneficio que puede adquirir el estar dentro de nuestro deporte. Claro. Oye, y ahora, ¿qué sigue? Bueno, escuchábamos en una de las entrevistas que te realizó nuestro compañero Pablo Vázquez que ibas a hacer algo live, algo tranquilo, dos semanitas, haciendo pesas, corriendo unos 3, 4 kilómetros. Un receso activo, dijo, ¿no? Muy live, ¿no? Entonces, ¿eso es lo que vas a realizar y muy tranquilo? Pues sí, el descanso de la competencia, pero ya después... Sin perder condición, por supuesto, ¿no? Tienes que estar ejercitándote. Sí, un descanso activo, ¿no? Porque ya después ya entro a la categoría juvenil y es muchísimo más fuerte. Y también disfrutar a tu familia, que durante dos meses que estuviste en Bosnia, no estuviste con ellos. Sí, pues sí, pero como actividades, entonces ahorita estoy muy apurada con la escuela, porque desde mayo no he ido. A ver, cuéntanos esa parte. Ajá, claro. Esa parte de ti, ¿qué haces? ¿Cómo te recibieron? Muy aparte de esto, de este gran deporte. La otra parte. Pues, ay, ahorita estoy muy apurada con la escuela, no he ido desde mayo. ¿En qué año vas? En tercer semestre, en el CBTis 26. Pero, pues, la verdad, sí me han apoyado mucho. Hago trabajos extras o los entrego después y me los están aceptando y me están apoyando mucho. ¿Y cómo te recibieron? También bien motivados, ¿no? Sí, justo hoy me hicieron un homenaje ahí en la escuela y me entregaron un reconocimiento. Excelente. ¿Y tú? Estás emocionada y feliz. Sí, sí, muy contenta. Muy agradecida con todos. Algo que le puedas decir a todos los jóvenes que nos están viendo en los momentos. Pues, que practiquen un deporte, porque, pues, aparte de la salud es muy importante y te abren muchas puertas. Y cosas que he pasado, no las cambiaría por nada. Perfecto. Sobre todo la satisfacción de darle ese lugar a Oaxaca, ¿verdad? Sí, pues, como les digo, o sea, estados potencias no lograron lo que estamos logrando nosotros y eso me pone muy contenta porque yo quiero a mi estado y estoy muy feliz. Venga, hombre, qué bárbaro. Muy bien, chicos. Bueno, igual que le puedes decir a todos los jóvenes la invitación para que asistan y practiquen este gran deporte. Pues, sí, a los papás principalmente, ¿no? Que se acerquen niñas. Ahorita, pues, estamos precisamente en una etapa donde iniciamos el ciclo, el macrociclo de entrenamiento deportivo. Y justo para iniciar, ¿no? Para empezar con los niños de iniciación. Porque ya una vez que empieza la etapa de competencia, es muy complicado ingresar niños porque ya regularmente no los priorizamos, ¿no? Pues, ahí está la invitación para todos ustedes. Y, bueno, muchas felicidades. Gracias por haber estado en este gran programa de MVM Deportes y Nayortiz. Muchísimas gracias, chicos. Y como yo sé que ustedes son, pues, bueno, unos atletas que se la pasan en luchas asociadas, pues, yo los invito a que ustedes se hidraten todos los días porque me imagino el sudor que ustedes tienen y la deshidratación. Consuman Agua Bugar porque Agua Bugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación, el mejor que existe en Oaxaca. Aparte, tiene varias presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y de 250 mililitros, que es el que estamos portando en estos momentos. Así es que no hay ningún pretexto. Esta la puedes cargar en el bolsillo sin ningún problema. Así es que consuma Agua Bugar. Y si usted tiene una familia muy amplia, pues, bueno, también hay el garrafón de 20 litros para que usted tenga en su casa y disfrute el Agua Bugar como nosotros. Dale, 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 venga. Muy rica, Agua Bugar. Ahí está, ahí está este Gustavo. Sí, te me voy a dar una de la boca seca. ¿Tienes la boca seca? No te preocupes, aquí hay suficientes. Chicos, muchísimas gracias por todo. Felicidades, Arely. Eres un orgullo, ¿eh? Gracias por todo, entrenador. Felicidades, muchas felicidades. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... ¡Continuamos con más de MBM Deportes! ¡Acompáñenos! Mi nombre es Juan Pablo Cocío, juego en Chapulineros. Síguenos por MBM Deportes.